España se mide este miércoles ante la selección francés en el cuarto partido del Mundial. Es la primera vez que los de Orenga se enfrentan ante Francia después de que los galos eliminasen a la NBA en el Eurobasket de Eslovenia. Sabemos que es un partido difícil, complicado, tenemos muchos enfrentamientos con ellos en el pasado que han sido importantes. Esto es un partido de Mundial, pero sabemos que si ganamos tenemos posibilidades de ser primeros de grupo. Y es que, como bien dice Pau Gasol, en caso de victoria se podría decidir el liderato de grupo. La selección sabe que está en un muy buen momento y quiere aprovecharse de ello. Cuando Navarro y Ruri y Sierra Ruri, que están enchufados, yo creo que es muy difícil parar a España con los gasoles dentro. Yo creo que esto fue la clave también, no solo en tercios, pero también en los chiles de fuera. Una de las claves es que cada uno de los jugadores sabe cuál es su papel en el equipo. Cuando hemos jugado los campeonatos hemos empezado un poco dubitativos, pero yo creo que están marcados muy bien los roles este año. Sabemos que todos han llegado en un momento de forma muy bueno y con muchas ganas. Que hay la posición de uno estoy más cómodo, por supuesto, eso lo he dicho siempre, pero al fin y al cabo lo importante es que el equipo esté para adelante. Llevo mucho tiempo trabajando, vengo de uno de mis mejores años en la NBA y estoy muy bien, estoy con ganas de ayudar al equipo. Una selección francesa que no cuenta en este torneo con dos de sus pilares, Parker y Noa. Aunque sí jugará Batum, Orenga pide no confiarse para intentar conseguir la victoria.